Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Aboyemos nuestro equipo La selección nacional Es el honor de los hijos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Aboyemos nuestro equipo La selección nacional Es el honor de los hijos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial Paz Reina en Costa Rica Paz Con la selección tija Con sus jugadores Son los mejores Calidad en sus jugadas Sensación en las ganas Costa Rica adelante La selección para La selección para ¡Paz! ¡Paz! Reina en Costa Rica ¡Paz! ¡Paz! Con la selección tija ¡Paz! ¡Paz! Con sus jugadores Con sus jugadores Son los mejores ¡Paz! 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 Costa Rica adelante Es el honor de los hijos Una sensación sin igual Nos vemos en el mundial Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Apoyamos nuestro equipo La selección nacional Es el honor de los hijos La sensación sin igual Nos vemos en el mundial ¡Viva Costa Rica! ¡Viva! ¡Viva!